Volvemos al centro de Bogotá para conocer detalles de una reunión que sostiene en este momento el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en el Hotel Tequendama. Ricardo, ¿de qué se trata esta reunión y se sabe si el alcalde Petro ha dicho algo sobre la nueva fecha que tiene presupuestada para la registraduría hacer la nueva revocatoria? Bueno, buenos días, pues mire, a esta hora el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, se encuentra acá en el Hotel Tequendama en un conversatorio sobre el IDU y las obras que se desarrollarán entre el año 2014 y 2016. Pero lo que hay que resaltar acá es que se espera el pronunciamiento acerca de la posible nueva fecha que se tendría para hacer la revocatoria de su mandato. Lo que pudimos conocer es que por parte de un ciudadano ya se radicó con número 2014-00520 una tutela pidiendo que se respete la ley estatutaria que dice que después de ratificada la firma se tiene plazo máximo de dos meses para hacerse esta revocatoria. Esta tutela va dirigida hacia el registrador nacional, los registradores distritales, así como al ministro de Hacienda. Hay que recordar que esta resolución que llama a la revocatoria fue, digamos, radicada el 3 de enero y la ley no contempla ningún aplazamiento. Es toda la información que tenemos desde el Hotel Tequendama, contenido de usted con más noticias. Nos vemos más adelante, Ricardo. Y en información internacional, un juez federal de Virginia anuló la prohibición que existía para los matrimonios homosexuales. La unión marital entre parejas del mismo sexo es legal en 17 estados de los Estados Unidos. A pesar de que el juez falló en contra de esta prohibición, no lo hizo sobre la legalidad de los matrimonios gays y por ende la restricción sigue vigente. Y termino este avance informativo con este dato. Más de un millón y medio de niños y niñas del eje cafetero tendrán educación gratuita. El anuncio lo hizo la ministra de Educación, María Fernanda Campo, en el municipio de Calarca.